En razas de perros, el samoyedo. Este espectacular y blanco amigo es originario de Rusia. Con una esperanza de vida de 12 a 13 años, es un perro vivaz, juguetón, alerta, amigable, obstinado y muy sociable con los niños. Es un perro que mide aproximadamente de 50 a 60 centímetros el macho y de 48 a 55 las hembras. Con un peso de 20 a 30 kilos y en colores blanco galleta y blanco crema. Requiere poco cuidado en cuanto a su educación. Es un perro muy inteligente que aprende muy fácilmente pero su pelaje si requiere ser peinado constantemente y muda de pelo varias veces al año. Es catalogado también como el perro que sonríe porque siempre que lo mira se está sonriendo. Es muy amigable cuando se ha educado bien con los niños y es muy protector con ellos. Y recuerden amigos suscribirse a este canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales. Gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.